El orgullo peruano, la tecnología preandina para sacar agua. Existe una técnica de 1.400 años de antigüedad que podría ayudar a que Lima aumente sus reservas de agua. Hace miles de años, el pueblo waris, nativo de Perú, captaba agua de las montañas mediante un sistema llamado amunas. A pesar de que era sencillo, era bastante ingenioso, los waris construían canales de piedras por donde se filtraba el agua, uno de los procesos esenciales para que el consumo de agua sea seguro. Gracias a este sistema, los waris incorporaron sistemas de riego durante la sequía y abastecieron sus economías rurales. ¿Cómo lograron esto? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Del pasado al futuro Frente a la posibilidad de que Perú se quede sin agua, científicos han rescatado la técnica pre-inca de los waris. Al norte de Lima, en las tierras altas de Perú y en el pueblo de Juan Mantanga, estudian cómo esta civilización andina incorporó esta técnica en beneficio de la agricultura. Las amunas se pueden ver en el valle del río Chillón. Se trata de un regadío colocado sobre una estrecha franja de cultivos verdes rodeados de rocas escarpadas. Actualmente, las amunas son utilizadas por los lugareños para criar ganado, producir queso y desarrollar su agricultura. En la cordillera de los Andes, arqueólogos y científicos investigan si es posible replicar a gran escala la técnica de los waris. La idea es sumar sistemas de captación de agua que puedan operar en conjunto con los ya existentes. Del subsuelo a los ríos Las civilizaciones antiguas se vieron obligadas a sobrevivir bajo condiciones desfavorables. La escasez de agua fue un motivo para que desarrollaran un sistema de captación. Estas poblaciones milenarias conocían su entorno, estudiaban la tierra y el clima. Por eso aprovechaban el agua que venía de la cordillera de los Andes, la cual corría hacia el subsuelo y desembocaba ladera abajo, en los manantiales naturales. Este mismo flujo es el que llena los ríos que abastecen de agua la ciudad de Lima. Si se llegaran a restablecer las amunas abandonadas, el volumen de agua sería mayor y se podrían abastecer otros ríos. El problema hídrico de Perú Para abastecer a 9 millones de personas, Lima recibe agua de tres ríos que se encuentran a 150 kilómetros. Sin embargo, no es suficiente. Perú está de número 49 entre los países con más estrés hídrico para 2040. En varias provincias se han originado guerras por agua, incluso han ocurrido asesinatos. Una de las ciudades más secas es Lima. Está en una enorme planicia desértica que recibe al año 13 milímetros de lluvias para humedecer sus suelos y su clima. El déficit hídrico de Lima es del 5%, lo que equivale a 43 millones de metros cúbicos menos para abastecer una demanda creciente. Para dar una idea de cuán poca agua recibe Lima, podemos ver Egipto, que es uno de los países más calurosos del mundo, que recibe 51 milímetros de lluvias al año. Y si lo comparamos con un país abundante en lluvias, tenemos a Colombia, que tiene una precipitación asombrosa de 3.200 milímetros de lluvias al año. Lima depende de una montaña para abastecerse de agua. Se estima que para 2050, más de 1.000 millones de personas en el mundo podrían depender del agua que fluye de las montañas. Para ilustrar la gravedad de la situación, en 1960, solo 200 millones de personas en todo el mundo tenían este problema. Se ha estimado que la situación se agudizará siete veces más para 2050. Ivan Lusich, director ejecutivo de la empresa estatal, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, declaró que con el transcurso de los años se disminuirán las horas del servicio del agua. En los últimos años, hubo racionamiento de 24 a 21 horas. El gobierno del Perú ha intentado cambiar la situación construyendo nuevas represas y embalses. Pero un informe del Banco Mundial en 2019 concluyó que, a pesar de estos esfuerzos, la estrategia para cubrir la demanda de agua en Lima será inadecuada para 2030. Lima necesitaría tres metros cúbicos por segundo adicionales para poder satisfacer la demanda de agua, según una nueva medición de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. En este sentido, gracias a la generación de un nuevo programa nacional, el Sistema de Captación de Agua de Amuntanga podría aportar 2.74 metros cúbicos por segundo. El programa peruano Modelo en el Mundo El gobierno aprobó una serie de proyectos y leyes para mejorar la situación del abastecimiento de agua, también para exigir a las empresas que inviertan un porcentaje para construir sistemas de captación de agua de lluvia. Uno de estos proyectos es el de la Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Fue financiado por el gobierno de Canadá y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se comprometieron a invertir por cinco años 27 millones de dólares. Este dinero será aprovechado por Forest Trends, una ONG que viene trabajando en Perú desde el año 2012. El objetivo de Forest Trends es contribuir con la seguridad hídrica de Perú a través de acciones de restauración y uso sostenible de los ecosistemas. La meta es estudiar las técnicas milenarias para adaptarlas a gran escala. En la actualidad, la inversión en este programa viene creciendo. El 90% de las empresas, unas 40 en total, han logrado recaudar más de 30 millones de dólares para el programa. Este monto se está invirtiendo en unos 60 proyectos en todo Perú. Por otra parte, se dieron cambios en la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento de Perú, aprobada en el año 2013. Esta ley, que exige la conservación de cuencas hidrográficas naturales, destina un porcentaje de la inversión para proyectos de inversión en agua potable y saneamiento. También se otorgaron incentivos por medio de financiamiento público. La intención es que tanto empresas públicas como privadas estudien las comunidades de Huamantanga y sus técnicas para captar agua. Parte del proyecto estipula proteger humedales y bosques existentes que están a gran altitud en la cordillera. También introducir pastoreo rotativo para proteger los pastizales. Esto es importante porque una de las causas de la escasez de agua es la ruptura del ecosistema. Por ejemplo, la modificación natural del cauce de los ríos, lo cual termina por agravar la situación del abastecimiento de agua. La desviación de los cauces puede dejar a los ríos sin agua y generar problemas de impacto ambiental. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una alternativa, pero la idea es combinar el conocimiento tradicional con el científico. De esta manera se pueden aprovechar recursos naturales, pero sin provocar alteraciones en el ecosistema. La técnica de las amunas permite otros beneficios, el almacenamiento de carbono y la protección de la flora y la fauna, las cuales han sido afectadas por el cambio climático. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y el Banco Mundial han sugerido que sistemas como las amunas son claves para mejorar el abastecimiento de agua. A pesar de este apoyo, a nivel mundial, la mayoría de este tipo de proyectos son pequeños. El Programa Nacional de Perú puede servir de vitrina para otros países. Esto permitirá demostrar la viabilidad de los recursos hídricos naturales para abastecer ciudades modernas. ¿De qué se trata la técnica de las amunas? Amuna es una palabra quechua que significa retener. El agua es abundante especialmente en épocas de lluvia, entre diciembre y marzo, por lo que el excedente baja de las montañas. Este flujo se desvía a través de canales hasta zonas donde hay rocas fracturadas o fisuradas. Las rocas actúan como esponjas y filtran el agua que llega hasta manantiales subterráneos. El agua queda como reserva y puede durar meses. El Ministerio del Ambiente de Perú ha dicho que, para que las amunas puedan funcionar, es indispensable la existencia de la comunidad. Las amunas necesitan de personas que vigilen el proceso de conducción e infiltración que permite que llegue agua a los manantiales subterráneos. Cosechar agua En la región de Huamantanga se han encontrado unas 30 amunas. Solo 11 de estas están activas, porque los lugareños las utilizan para sus actividades. Las actividades de agricultura y ganadería de Huamantanga afectaron el medio ambiente. Esto derivó, a su vez, en consecuencias económicas en la población. Para poder sobrellevar esta situación, trasladaron los ganados a pastos más bajos. Las 11 amunas mantienen húmeda esta zona. Los lugareños construyeron las amunas apilando rocas hasta construir un canal de casi un metro de ancho. El agua fluye por un camino similar al de una serpiente. En época de sequía, las amunas están casi vacías, pero esto solo en apariencia. Durante meses, el agua se ha ido filtrando a través del subsuelo y ha llenado los manantiales. Lucila Castillo Flores, una habitante de Huamantanga, afirma que si se planta agua, se puede cosechar agua, pero si no se planta agua, entonces tendrán problemas. Ciencia moderna y técnicas ancestrales trabajando juntas Boris Ochoa Tokachi, ingeniero hidrológico y asesor de Forest Trends, recopiló información sobre los manantiales de Perú, que se alimentan de amunas. Gracias al aporte de los lugareños, se pudo documentar de forma precisa el sistema completo. Este conocimiento se transmitió entre las diversas generaciones y por más de mil años, los lugareños tienen conocimientos empíricos que ayudan a localizar el flujo del agua, sin embargo, hay quienes no creen en esta técnica. Cuando han querido comprobar si las creencias eran ciertas, se asombraron. Utilizaron herramientas modernas, como trazadores colorantes y otros sensores, para detectar agua en el subsuelo. Donde los comuneros señalaron que había una ruta de agua, los científicos también la detectaron. En este sentido, Ochoa Tokachi concluyó, podemos usar el conocimiento nativo para complementar la ciencia moderna y brindar soluciones a los problemas actuales. Las amunas pueden aportar 99 millones de metros cúbicos por año. En promedio, un kilómetro de amuna provee alrededor de 178 mil metros cúbicos de agua por año. Se han recuperado más de 9 kilómetros de amunas, lo cual representa un aporte para Perú de alrededor de 1.8 millones de metros cúbicos de agua al año. Boiter Beiter, miembro del Imperial College London, que investiga sobre amunas, determinó que el agua que llega por las amunas tardó entre dos semanas y ocho meses en resurgir, con un tiempo promedio de 45 días. A partir de esto, se calculó que si el gobierno invirtiera en amunas para Lima, por ejemplo, se podría aprovechar el 35% del agua que se genera durante la etapa de lluvia. Esto equivaldría a 99 millones de metros cúbicos por año para la época de sequía. Los waris dejaron una técnica que hoy, con todos los sistemas modernos, resulta útil para la captación de agua. El beneficio de replicar este sistema es que ayuda con la preservación del medio ambiente, algo importante en tiempos en los que el cambio climático afecta a todo el mundo. Para que las amunas tengan éxito, tiene que haber apoyo del Estado, también equipos científicos que garanticen la preservación del ecosistema. Como dijo Boiter Beiter, la gente de Lima vive en una de las situaciones más inestables del mundo en relación con el agua. Hay demasiada agua en la estación húmeda y muy poca en la época seca. Los pueblos indígenas del Perú sabían cómo manejar esto, por lo que estamos buscando respuestas en estas técnicas ancestrales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.